Un saludo para los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0. En este video analizaremos el momento más esperado por toda la comunidad de GoArbit que es la devolución de su dinero, como retirar en la parte de Sweet Go todo el balance que tenían todos y cada uno de ustedes. En este momento es suscribiéndote al canal y dejándome tu like para ver cómo termina el desenlace de esta historia. El siguiente contenido que vamos a analizar es un video que me llamó mucho la atención, el título que se llama GoArbit se va a pagar esta misma semana. La verdad, la verdad, dijo alguien por ahí, lo importante es que a usted y a mí nos paguen, ¿cierto? Entonces, en este proceso viene toda una comunidad también externa que entiende esto, que entiende esto para poder entonces adquirirlo. Como les digo, aquí cuando se hizo el lanzamiento de otras monedas y otras cosas en el pasado, muchos lo hubiésemos querido poder estar ahí y no estuvimos, pero hoy tenemos la oportunidad. Solo le digo esto, con sus founder token, con sus founder token, que queda grabado, que dicha, con sus founder token, no siga lo que le dice otra persona. Tome usted la decisión. ¿Los quiere vender todos? Perfecto. Pero analice por qué hay tanta gente con ganas de comprarlos. No, Adrián, a mí lo único que me entiendes es recuperar mi dinero. Enhorabuena, hágalo. Pero analice bien todo lo que se está dando, que a veces el no entender algo, porque no lo conocemos a profundidad, nos hace caer en el error. Hoy estamos ante una empresa que al igual que muchas pasó por un momento de quiebre. Una empresa que se pudo haber ido. ¿Qué hubiese dicho? Nada más no hablamos más, no contestamos más y se acabó. Hoy, casi un año después, sigue dando la cara y ahora una solución definitiva. Familia, comunidad Go, nuestro dinero nos será devuelto. Hay que hacer el proceso de la suite Go para que volvamos a vincular todas nuestras cuentas de la 2.0 y de la 3.0. Y después de eso, también, el 25, después de un evento, se va a hacer la liberación. Cada token va a valer un dólar. Sí, correcto. Ya veremos si es verdad. Perfecto. En este momento, ser incrédulo no le cabe a nadie. Qué pena. En este momento es, caminemos sobre lo que tenemos que caminar y veamos. En ese sentido es, usted prefiere hacerlo y al final poder ganar o no hacerlo y perder. Así que, en este momento, ya suite Go está abierto. Pueden empezar a hacer todos los procesos. Yo y, no, el equipo de la comunidad de Poder de Cargo, que es así que definitivamente vamos a poder hacer, darle soporte en todo esto para hacer las conexiones y para poder empezar a usar suite Go. Pero, por supuesto, primero lo hacemos nosotros para aprender el proceso. Y luego, pues, brindaremos en esta misma sala asistencia, como lo hemos venido haciendo ya durante un par de semanas. O sobre una semana, más bien. Que es 7 de la mañana, 2 de la tarde y 6 de la tarde, hora de Costa Rica. Vamos a ver, si hay alguna pregunta, veo el chat. Para que sepan, los haters, hoy no los voy a atender. Hoy, hoy estoy feliz, no por mí solamente, sino por una comunidad que esperó y que está necesitando ese dinero y que después de eso nadie va a poder decir nada y, de todos modos, ya no van a aparecer más. Aunque me sé sus nombres, gracias a Dios, pero no sé cuál sería entonces el tema. Toda la espera valió el esfuerzo, claro que sí. Ahora, ok. Adelbert, te escuchamos. Hola, Adrián. Hola, mi amigo. Por lo que entendí en el video, hay que hacer de nuevo el registro de suite Go. No va a funcionar que ya teníamos. No, señor. No, señor. Recuerden que una de las... Ok, vamos a ver. Uno de los temas es que muchos líderes tomaron cuentas de personas y desaparecieron. Ok. Entonces, ¿qué es lo correcto y lo legal? Que quien tenga acceso a su correo, haga el proceso para recuperar el dinero. Entiendo. Entonces, vamos a cantar. Muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar. Vamos por más. Adelbert, todo lo que hemos esperado, ya lo logramos. Y no solamente nosotros, nuestra gente. Aquí es donde llevamos esto. Ok. Excelente. Gracias. Una última pregunta, Adrián. Sí, señor. Sí, señor. Fíjate que yo tengo gente que viajó para Europa. Bueno, tengo unas personas que andan en crucero y ellos me han dicho que la señal es muy mala. Entonces, ¿qué manera hay de jalar las cuentas de la 2.0 de ellos a Misui Go, digamos? Ya eso es un tema donde, vamos a ver, la empresa como tal no se mete. Ahí es un tema de confianza. ¿Me entiendes? Ah, ya entiendo. Es un tema de confianza entre las personas, pero ya es un tema legalmente. No se podría, como decir nada específicamente. Es un tema de confianza. Si usted y la otra persona se tienen ese tipo de confianza, podrían hacer. Con mi familia. Ah, imagínate. Entonces, ahí usted podría proceder para ayudarles con el proceso. Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Perfecto. Gracias. Jorge Nakamoto. ¿Cómo está, mi bro? ¿Cómo está? Puedes activar tu micrófono. Yo ya te di ahí. Y claro, ya en este momento nos daríamos cuenta que esto más que un grupo de liderazgo, más que una comunidad, más que simplemente líderes reunidos, unidos por una misma causa, que es brindar información y también ayudar a todas las personas con el proceso para sincronización de sus balances y también la recuperación de sus saldos de 2 y 3.0, nos daríamos cuenta que esto más que todo parece casi una secta, porque vemos a una gran cantidad de personas reunidas aquí con la única esperanza de recuperar su dinero y que creen prácticamente ciegamente en lo que dicen todos y cada uno de estos líderes, que unos tienen más, otros tienen menos, pero tienen el conocimiento necesario para persuadirlos y utilizar varias herramientas de manipulación para que estos caigan en sus juegos. Primero, Adrian Sandy, el de poder de crear riquezas en su canal de YouTube, hacía la promesa principal que para recuperar tu balance 2 y 3.0 debías invertir y activar tu cuenta en Megamaker ya antes de haber este proceso a día de hoy. Y la misma empresa, en este momento, acaba de mandar un comunicado diciendo que no hagan caso a las personas que están cobrando por el proceso de hacer el balance de 2 y 3.0 y también tiene algo que ver porque estos decían para poder hacer esto, tú tienes que tener una cuenta activa en Megamaker y mínimo invertir 10 dólares, lo cual es totalmente falso y la empresa lo confirmó diciendo que este balance es totalmente gratuito para adquirir tu Funder Token en tu billetera Metamax y en el cual tu balance de 2 y 3.0 puede ser recuperado y mandado directamente a tu billetera Metamax. Así que es lo que no entendería en este tipo de contenido. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios qué piensas de estos líderes que con tanta palabrería y tanto que hacen creer a sus inversionistas de que van a recuperar ese dinero y también invirtiendo más cuando no deberían hacerlo en este momento simplemente se salen con la suya y cobran comisión tras comisión y tienen una línea de referidos bastante activa y por lo tanto estafan a las personas por decirlo así.